El espacio destinado a nuestros músicos El pasado 3 de febrero falleció en Buenos Aires la pianista Marta Bongiorno Había nacido en 1935 Estudió piano con Carlo Zecchi en Roma y en el Mozarteum de Salzburgo Y con Guido Agosti en la Academia Musical Equillana Realizó su formación de cámara con los integrantes del Quinteto Quillano y del Trío de Trieste Más tarde se graduó en la Escuela Normal Superior de París Bongiorno ofreció recitales en diversos países de Europa y América Latina Actuó como solista junto a orquestas de Argentina, Cuba y Grecia Y junto a distintas agrupaciones de cámara Y también realizó grabaciones para emisoras radiales y televisivas De Argentina, España, Italia, Brasil, Venezuela, Francia, Italia y Holanda Cabe destacar también que Bongiorno fue uno de los escasos y escasas pianistas De nuestro país en abordar con frecuencia obras de compositores argentinos De hecho, estudió su música con varios de ellos La grabación que vamos a presentarles fue realizada en este mismo estudio En el estudio de Nacional Clásica En el contexto de un ciclo dedicado a la generación del 90 Preparado y conducido por el musicólogo Omar Corrado De Jacobo Fijer, compositor que viviera entre 1896 y 1978 Sonata para piano número 8 opus 115, obra de 1971 En piano, Marta Bongiorno Grabado en el estudio de Radio Nacional Clásica en el año 2008 Duración 16 minutos 13 segundos ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!